a mil metros a la redonda. Estas personas, como ya dije, son los que se dedican por el momento a custodiar el Palacio Nacional. Porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas, muchas más personas. El día de hoy quiero hablar de la seguridad del presidente López Obrador. Seguridad que afortunadamente se está intensificando. Pero ya se van a prohibir los drones en el Zócalo. Y les voy a decir por qué. El presidente López Obrador está enfrentando a empresarios peligrosos. A los gaseros, quienes dijeron que le iban a armar un desorden. No sé si recuerdan que el presidente está tratando de fundar una compañía para los mexicanos. De los mexicanos, en la cual surtan gas más barato. Pues no tiene contentos a los gaseros, no tiene contentos a los factureros, no tiene contentos a la delincuencia organizada. Y son gente con mucho poder. Y son gente que tienen capacidad de manipular a personas como las que vimos en la manifestación del 8 de marzo. Miren, esta la pueden encontrar en el Universal, esta información. Dice, buscan inhibir que artefactos sobrevuelen el recinto de cero a mil metros a la redonda. Estos personajes que tienen aquí no son francos, como decían las feministas en aquel momento. Son personas que se dedican a inhibir drones. ¿Cuál es la peligrosidad de que existan drones sobrevolando el Palacio Nacional? Pues bueno, es una peligrosidad tremenda. Porque al día de hoy, en Michoacán, ya se han registrado ataques de drones en contra de policías. Ya se han registrado en Medio Oriente ataques de drones en Israel. Ya se han registrado drones utilizándose para este tipo de desastres. Y por eso el presidente López Obrador quiere que se proteja al Palacio Nacional. Que es, a final de cuentas, algo que debemos entender. Porque el presidente es quien toma las decisiones más difíciles de nuestro país. Sin contar, señoras y señores, que en este momento los gringos no están contentos con el presidente. Porque está mandando ayuda humanitaria a Cuba. Porque está alzando la voz por el embargo comercial que hay. Y porque está diciendo, la verdad, que Estados Unidos tiene sus narices metidas no solo en Cuba. Sino también en México y quiere meter sus narices en otros lugares de Latinoamérica. Eso es lo que tiene molestos a los estadounidenses. Y es por esto que pues hay que aumentar la seguridad. Miren, la Sedena quiere blindar el Palacio Nacional en contra de drones. Para comprar la estructura y reforzar la seguridad en residencia del presidente. Quieren inhibir que artefacto el recinto de cero a mil metros a la redonda. Estas personas, como ya dije, son los que se dedican por el momento a custodiar el Palacio Nacional. Para evitar que existan drones. Lo que quieren hacer es que ya exista una compañía dedicada especialmente para eso. Y para ello pues lanzaron una licitación en la que buscan que una de estas seis empresas hasta el momento cuide del presidente. Amerimex Inc., Intelligence and Telecom Technologies México, Aero Integral, Global Business Solution, TVM, Tactical Equipment y Telecomunicaciones de Servicios del Norte. Vamos a ver quién de ellos se va a encargar de la seguridad. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto de esta nueva licitación que se lanzó al mercado para proteger al presidente de la república. Se retiraba porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías. Y era realmente surrealista, porque el señor está diciendo, no se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres policías, y están los provocadores. Y el señor está diciendo, no se están cumpliendo los protocolos de seguridad, culpando a las mujeres. ¿Cuál es? Pues hace referencia a los sucesos que se llevaron a cabo el 8 de marzo, en donde los manifestantes decían que el gobierno federal no estaba cumpliendo con los protocolos, en donde decían que ya les pusieron una barda. Imagínense lo que hubiera pasado, el enfrentamiento entre policías y civiles, si no hubiera estado esa barda. Y ojo, un enfrentamiento que se hubiera dado porque no era una manifestación pacífica. Y sí existe el debate entre que los grandes cambios en los países no se hicieron de manera pacífica. Sin embargo, en nuestro país existen los mecanismos para lograr que esos derechos que la gente exige, que esos derechos que estas mujeres exigen, puedan cambiar en el momento de las urnas. Que las mujeres puedan presentarse como representantes populares para modificar las leyes. Esa es la forma más sencilla en tener congresos feministas, no en utilizar la inseguridad para amedrentar a un gobierno como el del presidente López Obrador. Por eso es que nos atrevemos a decir que son manipuladas y que son mandadas a tratar de desprestigiar al presidente. Les platicaba de la dificultad que existe o del peligro que existe que haya drones sobrevolando el Palacio Nacional. Miren, ya en Aguilí ya hubo ataques en contra de los policías. Entonces, afortunadamente la delincuencia organizada no tiene esta técnica muy bien dominada. Sin embargo, pues ha habido tensa acá, ha estado tenso el tema entre la delincuencia organizada y esto ya fue en abril. Vamos a ver cómo en estos meses han perfeccionado estas técnicas de la operación de los drones. Por eso creo que es complicado y creo que es peligroso al respecto de la seguridad del presidente. Miren, autos y de todo tipo de factos está rondando la operación de los drones organizados. Esto que pueden ver aquí en su pantalla es un drone. Es de los que ellos utilizan para tener acceso a las imágenes, a cómo son los distintos campos de la Sedena. Y incluso también los utilizan para lanzar cosas. Esta es una publicación de A21 en la que dice que los drones en manos de criminales y que México pues ya debe de prepararse. Y es por eso que nuestro país ya se está preparando para el tema. Y por último, me pareció importante poner la operación de un drone. Están operando en el desierto y miren lo que están lanzando al territorio. Están lanzando nada más y nada menos que agua. Sin embargo, se puede notar la capacidad de estos drones para almacenar líquidos, para almacenar todo tipo de objetos que pongan en peligro al presidente López Obrador y al Palacio Nacional y a cualquier persona que se esté paseando en el Zócalo Capitalino. No es el primer país que está empezando a regular el uso de drones en el primer cuadro de la ciudad, en el primer cuadro del país y sobre todo donde reside el presidente. Así que muy bien por el gobierno de nuestro país, muy bien por la seguridad que está tratando de proteger al primer mandatario de nuestro país. Amigas y amigos, estamos llegando al final de este video. Antes de irme a ver, me gustaría darle lectura a los comentarios que nos hicieron llegar al mismo video que publicamos porque afirmamos que Felipe Calderón está buscando proteger el asilo político en Francia. Y bueno, vamos a arrancar los comentarios sin filtros. Estamos leyendo desde lo primero que hay. Dice, saludos a Tita Peña, dice, mexicanos, vamos a votar a los expresidentes. Solo así lograremos que les quite lo que le robaron a México. Salgamos el primero de agosto. Saludos a José Dolores Aranda Martínez, quien dice a los expresidentes neoliberales de Salinas a Peña Nieto. Ellos saben muy bien que son corruptos y que otras cosas más. Saludos a Braulo Rodríguez, quien dice desgraciadamente a todos los medios que hablan de las acciones contra los mañosos. Lo único que logran es ponerlos en alerta. Es como si les avisaran lo que sigue. No es posible. Amigas y amigos, pues muchas gracias. Llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y por a México. En marcha, nos vemos. Hasta la próxima.